Pamplonilla la loca, la ciudad fundadora de ciudades y la capital de la neblina, son algunos de los cariñosos nombres que ha recibido Pamplona a lo largo de los años. Buenas energías recorrió sus calles, veamos lo que encontró. A 75 kilómetros de Cúcuta y 146 kilómetros de Bucaramanga, en medio de estas dos grandes ciudades, se encuentra la población más antigua del nororiente colombiano, tradicional en cultura, en historia y en formación académica. Bienvenidos a Pamplona, en el marco de sus 202 años de independencia. Este municipio simplemente impregna a su visitante de historia y cultura. Cada edificación con su arquitectura colonial espera que sus anécdotas sean revividas por alguno de sus habitantes. Por eso, caminamos al lugar donde todo empezó. Profesora, ¿cómo está? Hola Daniel, bienvenido a Pamplona. ¿Qué lo trae por aquí? Profesora, precisamente hemos venido a conocer de esta ciudad fundadora de ciudades. ¿Cómo me alegra Daniel que nuestra ciudad Pamplona, que tiene tantos nombres, Pamplonilla la Loca, fundadora de ciudades, ciudad estudiantil, usted quiera conocerla? Profesora, ¿y cuándo nace Pamplona y por qué tiene este nombre? Pamplona nace el 1 de noviembre de 1549, cuando Pedro de Urzúa y Ortún Velasco llegaron a este valle y le dieron el nombre de Pamplona en memoria de Pamplona de España, que queda en la provincia de Navarra y que fue fundada hace muchísimos años, como en el siglo III antes de Cristo. ¿Y por qué precisamente encontrarnos en ese lugar? Es un lugar muy armónico, como para descansar y también rememorar la historia de Pamplona. Precisamente estaba mirando aquí esta capillita que fue la primera iglesia de Pamplona a la que denominaron Ermita de las Nieves. Ahí está el cuadro de la Virgen y usted observa tres torresillas que colocaron por allá en el año de 1875 o un poquito después, cuando fue el terremoto, esas torresillas estaban en un sitio donde funcionaba la Inquisición, porque aquí en Pamplona también hubo un tribunal del santo oficio. Como dice el historiador Silvano Pabón Villamizar, que es pamplonés, la historia de Latinoamérica pasó por Pamplona. Por lo tanto, Daniel, lo invito muy comedidamente a conocer nuestra ciudad, los diferentes sitios históricos que tiene, para que usted los haga conocer a los colombianos, a los nortejantandereanos o al mundo. Claro que sí, profesora. Muchísimas gracias por explicarnos muy bien esa historia de Pamplona. Que siga disfrutando de su tarde. Realizamos esa tarea que nos encomendó la profesora, transitar la llamada Calle Real, ícono de esta población, por donde se encuentra el comercio y una de las vías más transcurridas por propios y extraños, que conecta el Parque Central con la plazuela de los hermanos Almeida. La niebla y la brisa, características del Valle del Espíritu Santo, contrastan con la calidez y la amabilidad de los pamploneses, quienes, como buenos colombianos, les gusta divertirse y encontrar el sabor, gracias a las ferias y las fiestas. Las ferias de Pamplona son ferias internacionales, como hace muchos años se vivieron, y eso permitió que también se dinamizara la ciudad en la parte comercial y la parte turística, en que se dieron a conocer los valores que de Pamplona hay, por eso para nosotros es importante volverla a retomar. Con ese sabor, que se vive y se siente en cada uno de los rincones de esta pequeña, pero acogedora ciudad, nos vamos para darle buena energía al cuerpo, a través de sus dulces. Don Jorge, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, nos dijeron que este era el lugar ideal para venir a probar los dulces de Pamplona. Te han dicho la verdad, dulce de la Pamplonecita es el dulce más tradicional de Pamplona, y te voy a enseñar cuáles son nuestros productos tradicionales. Los arrastrados y los cortados. El arrastrado es un dulce de leche muy tradicional, y el cortado nosotros siempre le damos un toque especial con el sabor a limón, y te invito a que pases a nuestra planta de producción para que conozcas cuál es el proceso. Bueno Daniel, ya estamos con la indumentaria necesaria para entrar a la planta de producción, y estamos en este momento en producción de arrastrado, y te voy a enseñar cómo agregamos uno de los ingredientes que le da textura, y que lo hace de una forma más gustosa para apalar. Uno de los ingredientes que le vamos a agregar es un espesante, simplemente lo disolvemos en agua, vamos a agregarlo a nuestro producto, y después de ocho horas de proceso, obtenemos el producto ya terminado, que es el arrastrado, y lo empacamos para conservar en estas tinas. Simplemente tomamos una cantidad, amasamos, ya pues con la práctica uno tiene un tamaño, digamos, estandarizado. Así es el producto terminado en cajita de 10 unidades, este es un producto de arrastrado con sabor a café, que ahí tiene tres variedades, y este es el de sabor a café. Me despido desde el mirador de Cristo Rey en Pamplona, con los típicos dulces arrastrados, y el pan de agua, que son íconos de esta ciudad, continúen en buenas energías para que sigan conociendo todas las historias que tiene por ofrecer la capital de la neblina.